Hoy vamos a hablar de todos los que escribís mensajes en los vídeos que publicamos en Cuerpos Perfectos de forma gratuita que al parecer nos habéis dado cuenta de lo que es el espíritu del programa. El programa, que ya lleva más de siete años, realmente no sé si siete o ocho, pero es un programa que se creó con la ilusión de que la gente del sector de la musculación, la gente de culturismo, de deportes, de disciplinas asociadas, la gente que quiere mejorar su imagen, la gente que quiere saber la forma en cómo alimentarse correctamente para tener un físico decente, por eso lo de Cuerpos Perfectos, que es un poquito como una pregunta, ¿no? ¿Cuerpos Perfectos? ¿Realmente es Cuerpos Perfectos posible? ¿Hay algo perfecto? ¿Existe la perfección? Bueno, el espíritu del programa siempre fue enseñaros, enseñaros de forma gratuita, de forma totalmente... Incluso que nos costó un dinero en un principio, nos ha sido gostando, pero gracias, gracias, gracias. Y aquí viene el kit de la cuestión. Gracias a los sponsors, a las marcas que nos patrocinan, a las marcas que apoyan el programa, a las que agradecemos muchísimo que sigan apoyándonos. Gracias a ellos nos hemos prolongado en el tiempo. Pues estas marcas son las que hacen posible que veáis este programa sin tener que pagar por verlo. Por lo tanto, esto va dirigido a los que hacéis comentarios como que otra vez Mega Plus, otra vez Quantrax, otra vez se habla de Perfect Nutrition. Son los sponsors, más muchos otros, que apuestan por la línea que trazamos en un origen y seguimos manteniendo, que es la de enseñar, ilustrar, transmitir conocimientos desde la experiencia de profesionales, de colaboradores, como son Tony Gutiérrez, Paco Bautista, Inma Wall, una serie de atletas, muchos otros que colaboran, pero los que colaboran más son estos, como yo mismo, que aparte de atletas somos preparadores la mayoría, gente con experiencia en el sector. Las marcas, evidentemente, cuando hablamos de producto del mes, se habla de un producto recomendado, ¿por qué? Porque es un producto que evidentemente sponsoriza el programa, o es de una marca, es un producto de una marca que sponsoriza el programa. Pero realmente lo que sí que os puedo garantizar es que no vamos a recomendar ningún producto de ninguna marca que no sea un producto que realmente el continente, es decir, el contenido, corresponda al etiquetado. Exactamente, el contenido corresponde al etiquetado. Realmente son marcas con registro sanitario y marcas realmente que contienen principios activos o una mezcla de principios activos originales que muchas otras marcas no ofrecen y que realmente son rentables para el objetivo que nos marquemos. Para eso está la explicación de a quién va dirigido, cómo consumirlo o en qué consiste ese producto. Por lo tanto, os agradecería que sigáis haciendo comentarios respecto a mis patillas, a si llevo o no lentillas, a si me favorecen o no, porque en el fondo el canal YouTube debe ser también divertido y también tiene que crear morbo y espectacularidad. Y en el fondo, ya sabéis que yo acepto ser blanco de vuestras críticas, aunque son ya demasiado repetitivas y reiterativas, respecto a la imagen que luzco, que muchas veces la luzco también para provocar esos comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Ajuda a ver, Universidad de Real Reason ¡Gracias para ver el video! ¡Suscríbete al canal!